Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios. El contenido que tenemos, recuérdense que estuvimos llenando un envase y limpiando un envase, donde sacamos fue el Beta, mírenlo aquí, mírenlo aquí donde los tengo, mírenlo ahí. Este es el Beta, lo estuvimos sacando con todo y agua, un poco de agua, vino lo que fueron dos o tres alevines con él, solamente se salvaron eso. Bueno, limpiamos aquel envase, lo llenamos de agua, pero hoy vamos a hacer una inspección y vamos a echar lo que son los Guppy Metal Black, que es una cría que tengo en otro envase, en otro envase, no sé si ustedes alcanzan a ver, bueno, se ve de aquí, aquel envase que está allá. Vamos a sacar lo que es los Guppy Metal Black y vamos a echarlo donde estuvimos llenando ayer. Así que vamos a monitorear, vamos a enseñarles a ustedes en la parte del tiburón, así que vamos para aquel lugar a ver con qué nos vamos a encontrar aquí. Bueno, mire qué sorpresa me acabo yo de encontrar. Recuerden que cuando yo introduje el tiburón pangáceo, que mírenlo allá donde está, yo les había dicho acerca de este ángel, de este ángel que estaba medio lento y amaneció el día de hoy muerto. Se ve que desde ayer temprano parece que ya él tenía ese problema. Pero veo como que el vientre lo tiene demasiado inflado. Puede ser que tendría hidropecía o algo, pero ya no se puede hacer nada con él, solamente botar. Vamos a echarlo, vamos a echarlo aquí, en este hoyito aquí. Este es un hoyito, es un hoyito pequeño. Ahí yo lo he hecho y le pongo esto ahí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a mostrarle a ustedes cómo va nuestro beta que sacamos. El beta, pero dónde está la cría que no la veo. Vamos a ver. Dónde están las crías que no la veo. Bueno, mire cómo se ven aquí. En esa parte de ahí. Mire cómo él subió. Míralo ahí, ahí se ven como tres. Otro ahí. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver algo ahí. En la parte de ahí, mire cómo se ve este de ahí. Mire otro aquí. En esta parte. Esto fue lo que se salvaron. Mire cómo se ve ahí. Eso fue lo que pudimos agarrar con todo y agua. Y el macho. Mire cómo está el macho ahí. Ya ustedes lo que es ya. Esto le echamos agua. Ayer. Entonces. Yo lo que voy a sacar son estos. Esto es una cría de metal black. Voy a sacar todo lo que está aquí. Vamos a buscar. Vamos a coger este que está aquí. Este colador para que me funcione. Vamos a. Introducir aquí. Vino algo ahí. Quedarlo aquí. Ahí van a estar mejor. Vamos a seguir sacando. Bueno, ya hemos sacado ya. Todo lo que se pudo. Estos son los metal black. Estos eran unos guppies que se me estaban. Eliminando. Pero yo espero que aquí ya. Vuelva otra vez. Se pueda recuperar. Después en otro video. Vamos a mostrarle a ustedes. Cómo van evolucionando. Y por qué yo no quiero que esta variedad de guppies se me se me se me elimine. Y por qué yo no quiero que esta variedad de guppies se me he hecho. Ahora lo siguiente es sacar el pegato que esta aquí. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar este. Este otro colador. Este de orificio más grande. Un colador especial para eso. Vamos a ver si me lo encuentro aquí. Porque hay muchas hojas. Llegado. Vamos a buscar otra vez. Vamos a buscar otra vez. Bueno ya lo agarramos. Ya lo agarramos aquí. Vamos agarrado. Un pegato mediano. Este pegato tiene como 5 pulgaditas. Yo lo voy a introducir aquí. Pero mire que belleza. Mire que estructura tiene este pegato. Mire que color. Mire que boca. Vamos a soltarlo ahí. Ahí lo vamos a ver. Bueno. Hemos agarrado otro. Yo pensaba que nada más quedaba ese. Este es ya más grande. Este es lo que se le ve allá. ¿Qué usted opina de este pez? Con eso que usted le ve ahí rutico en el labio. Es que ellos despegan. Todas las algas que se adhiere a los envases. Llámese en una pecera de cristal. O llámese en un envase así como esto. Ellos se encargan. De quitar todas esas lamas y algas que se acumulan ahí. Ellos no es que comen las algas. Sino que las despegan. Ya ustedes pueden ver. Este es el otro. Miren el otro allá. A mí me gusta siempre introducirlo a los envases. Para que los envases se mantengan limpios. Que nada más sea para enjuagarlo. Mire cómo se ve este pez. Mire la parte de las narices. Eso que usted ve ahí. Ahí mire ahí. Eso es la nariz. Estos son los ojos. Tienen su ojo aquí. Y el ojo ahí. Mire cómo mirar. Entonces ellos se abren para la defensa. De la parte del pecho. Esto es lo que tiene ahí. Esto es un plocótomos. 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 Hay una parte de Argentina. Que le llaman pez diablo. Y hay otra parte que le dicen plocótomos. Su nombre es científico. Mire cómo se le ven las aletas. Estas son las aletas pectoral. Que son las que están en el pecho. No. Es esta. Y esa. Aleta anal. Es esa que está aquí. Estas son partes de las aletas pectoral. Que están en el pecho. Pero la anal. Es esa que está ahí. Esa es la aleta anal. Esa es la aleta trasera. Y esta. La aleta dorsal. Esta es el dorso. La parte de arriba. El dorso. Aleta dorsal. O sea que esto está bien confesionado. La creación. De Dios. Pues bien queridos amigos. De nuestro canal YouTube. Este fue el contenido. Que hemos hecho. Para cada uno de ustedes. Ya ustedes vieron. Los pasos que dimos ayer. Hoy introducimos. Lo que fueron los guppi metal blanco. Le echamos. Dos peces gatos. Que habían en ese envase. Vieron la pérdida. Que tuvimos del ángel. Vieron el beta. Que sacó en el envase. Que también. Lo sacamos con dos o tres crías. Y me gusta. Que ustedes pudieran ver. Más cosas. Pero. Hasta aquí. Vamos a dejar. Este contenido. En otro video. Vamos a continuar. Mostrándole. Como van. Como van. Los guppi. Tu sedo coi. Después que se mudaron. A su nueva casa. Como van evolucionando. Así que en otros videos. Le vamos a estar mostrando eso. Para que ustedes vean. Que el pez. Mientras. En más amplitud. El pez se desarrolla. Y. Crece mejor. Así que. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Y hasta. El otro nuevo video. Que estaremos subiendo. Por este canal. Su canal. De YouTube.